Llame al próximo. Se llama al estrado a Jorge Carlos Radice. Gracias. Señor, el tribunal lo ha hecho con parecer para recibir la declaración que va a ser recibida sin juramento de decir verdad. Tome asiento. Nombre y apellido. Jorge Carlos Radice. Edad. 33 años. Estado civil. Soltero. Profesión u oficio. Militar retirado comerciante en la actualidad. ¿Con qué grado retirado? Teniente de Fragata. ¿En qué año se retira usted? En el 79. ¿Dónde desempeñó funciones entre el año 1976 y la fecha de su retiro? En el GT 3.3, Escuela de Mecánica. ¿Qué tareas tenía su cargo? Oficial operativo. ¿Puede explicar brevemente al tribunal cuál era la organización del GT 3.3? Si me puede precisar la pregunta. ¿Qué es la organización de la Armada? La organización... ¿Cómo estaba organizado el grupo de tareas? De acuerdo a los planes emanados de la superioridad. No recuerdo con precisión. La pregunta apunta a establecer si había distinciones en cuanto a los aspectos operativos, de inteligencia o de logística. Sí, sí. Había. Había dos sectores. Uno en un sector de inteligencia y un sector de operaciones. ¿Usted se desempeñaba en el sector de operaciones? Afirmativo. ¿Puede decir cuál era la cadena de comando en el GT 3.3? No la puedo precisar. Es decir, no recuerdo con precisión la cadena exacta. Yo tenía una jerarquía muy baja ahí. Es decir, no recuerdo con precisión como para poder contestar esta pregunta. ¿Usted de quién dependía? ¿De el Capitán Perren o del Capitán Acosta? Depende. ¿El Capitán Perren o el Capitán Acosta tenían a su cargo algún ámbito especial? Sí, eran oficiales que se encontraban en el GT, pero no puedo precisar cuál era su cargo en especial. ¿En qué consistían las tareas operativas que usted tenía a su cargo? Accionar las armas contra el enemigo que me determinara la superioridad. ¿Cómo era el procedimiento de elección de los objetivos o de los blancos? Desconozco, no estaba a mi cargo. ¿Usted participaba en operativos de detención de personas? Negativo. Yo accionaba las armas, no detenía. ¿Usted accionaba? Las armas. ¿Qué es accionar las armas? Apretar el gatillo. ¿Usted participaba en operativos en los cuales se producían detenciones? Desconozco. ¿Sabe usted si había personas detenidas en la escuela de mecánica? Desconozco. ¿Los blancos que se designaban eran determinados por el sector de inteligencia? Me los determinaba mi superior inmediato. En cada caso, el que salía, es decir, el superior que estaba a cargo, me determinaba el blanco. ¿Los operativos se realizaban de uniforme o de civil? Depende de las circunstancias. Si era nocturno, puede ser de uniforme. Si era diurno, para no alertar la población, puede ser de civil. Usted dijo que usted se ocupaba de accionar las armas. Afirmativo. ¿Participó usted en numerosos enfrentamientos? Así es. ¿Recuerda algunos? No, no recuerdo con precisión. Sí, leyó la sala. ¿Conoció usted al almirante Macera? Sí, yo lo conozco al almirante Macera. ¿Por qué motivo? Porque era mi superior en la escala jerárquica, cuando yo prestaba servicios en la Armada. ¿Tuvo vinculación con él luego de su retiro? Puedo haberlo ido a saludar alguna vez, pero no tenía ninguna vinculación efectiva. ¿Usted permaneció afectado a la escuela de mecánica hasta la fecha de su retiro? No, afirmativo. ¿Sabe usted dónde se efectuaban los interrogatorios de inteligencia, los interrogatorios preliminar? Negativo. ¿Qué sector del grupo de tareas eran los encargados de la aprehensión de personas? Desconozco, yo no aprendí a personas. ¿Recibió usted alguna oportunidad, órdenes directas del almirante Macera, que no pasaran por la cadena de comando? ¿Qué es lo que ha recibido? Órdenes del almirante Macera no ha recibido nunca. ¿Fuera el sector operativo al cual usted estaba destinado? ¿Había algún grupo de personas destinadas a efectuar la aprehensión de personas a los fines de inteligencia? Desconozco. ¿Quiénes integraban el sector de inteligencia? No puedo precisarlo. ¿La Fiscalía se ha deseado alguna pregunta? Sí, señor Presidente. Para que diga si durante su permanencia en la escuela de mecánica, el almirante Macera visitaba el establecimiento. Puede contestar. Yo no recuerdo que haya visitado el establecimiento. Sí. Doctor, gracias. Sí, hay algo que no ha quedado claro, señor Presidente. El declarante ha dicho que su función era manejar las armas. Es decir, los operativos constituían únicamente en el manejo de armas. Es decir, se fijaba un blanco y se lo iba a eliminar porque así dice que no ha participado en detenciones. Entonces yo quiero que me dé un poco más de precisiones sobre este aspecto. Puede contestar. Es decir, yo participaba en eso. Yo no dije que era... Dirí que hacía tribunal. Perdón. Yo manifesté eso que yo era lo que yo hacía. Desconozco lo que hacía el resto. Es decir, entonces, el declarante me dice que iba directamente a cometer homicidios. La pregunta es improcedente, doctor. Bueno, no veo una explicación clara para esto. ¿Cómo era el procedimiento por el cual usted iba a cumplir estos operativos? Reitero, a mí la superioridad me fijaba un blanco y yo ejecutaba la orden impartida por la superioridad. Ese es el procedimiento. Soy un militar o fui un militar. Me determinaban un blanco y yo accionaba las armas. ¿Qué es fijar un blanco? Determinarme un blanco. De un ejemplo práctico y concreto. Es decir, a su frente hay una ventana, bata esa ventana con fuego. Tiraba la ventana. ¿Cuál es el ejemplo concreto de blancos en estos operativos de lucha contra la subversión? Ese que di, por ejemplo, una ventana. Señor Presidente, se le pregunta a la persona que declara. Si alguna vez le fijaron como blanco a un ser humano. Puede contestar. No recuerdo. Silencio a la sala. Se advierte a la sala que la próxima relación del orden será desalojada. Si puede informar al tribunal a qué actividades se dedica su padre. ¿Cómo? Si puede informar al tribunal a qué actividades se dedica su padre, el padre del declarante. Puede contestar. Mi padre ha fallecido hace tiempo. ¿A qué se dedicaba? Era Zapatero. ¿Se dedicaba? Zapatero. Sí puede informar al domicilio del padre en la época 76 al 78. Puede contestar. Era 76 al 78. La calle Zapiola, 3696. ¿Recuerda usted el número de teléfono que tenía su padre en el sede de domicilio? La característica comenzaba con 70, pero no recuerdo el número. Doctor. ¿Si puede explicar al tribunal cuáles son las actividades comerciales a las que ahora se dedica el declarante? Puede contestar. No entendí la pregunta. ¿A qué se dedica actualmente? Actualmente me dedico a reparar embarcaciones. ¿Si puede informar cuáles fueron sus actividades desde que se retiró de la Marina? Puede contestar. Sí, tuve una empresa de importación de armas y después cuando dejó de ser negocio eso, reparo embarcaciones. ¿La fiscalía desea realizar alguna otra pregunta? Sí. ¿Si conoció a una persona llamada Víctor Basterra? Con ese nombre no conocí a ninguna persona. Si alguna vez se le asignó la misión de recibir a un abogado que venía de Francia llamado Jérôme. Puede contestar. No recuerdo. Si, quizás dándole más precisión a la persona que declara, pueda recordar si esta posible misión pudo haberle sido encomendada para realizarse en el año 79 en la ciudad de Montevideo de la República del Uruguay. Puede contestar. ¿Recuerda usted haber ido a recibir a una persona que provenía del extranjero y luego conducirla hasta Uruguay? Yo he recibido personas que venían del extranjero, pero no recuerdo cómo se llamaba. Doctor. ¿Si sabe a qué venían esos personajes que lo daban recibir? No entendí la pregunta. ¿Si sabe cuál era el motivo de la visita de las personas a las que recibí? ¿Si estas órdenes eran escritas o verbales? Puede contestar. Verbales. ¿Si tenía la obligación de al cumplir las órdenes hacer asentarlas en algún parte, en algún documento, en algún libro? Negativo. ¿No? ¿Si recuerda a compañeros que trabajasen con él en el sector operativo del grupo de tareas? Puede contestar. No, no recuerdo. Quizás recuerde en el sector de inteligencia del grupo de tareas. Menos. No, menos. Espere que lo autorice a contestar. Doctor. ¿En el sector logístico, tal vez? No recuerdo. Doctor. Si supo que en la escuela de mecánica hubiera haber personas detenidas. Está contestada. ¿Si conoció a Elena Holmberg? Puede contestar. No. Si conoció a Miriam Lewin. Puede contestar. Con ese nombre no conocí ninguna persona. No. ¿Si supo que en la escuela de mecánica hubiera habido algún soldado con cripto que hubiera instalado un artefacto explosivo en alguna de sus instalaciones? Puede contestar. Desconozco. ¿Si conoció un integrante del grupo de tareas que se llamaba Alfredo Astiz? Sí, lo conozco. Espere que lo autorice a contestar. Conteste. Sí, lo conozco. Si recuerda haber compartido tareas con el señor Alfredo Astiz. Puede contestar. Sí, compartí tareas con el señor Alfredo Astiz. ¿Si puede explicar qué clase de tareas compartió con el señor Astiz? Puede contestar. Tareas ordenadas por la superioridad. Sí, hasta ahora sabemos una que es accionar las armas. Si le dieron alguna otra tarea. Puede contestar. No, no tenía otras tareas. No recuerdo otras tareas. Si recuerda también a un compañero de tareas de apellido Dunda. Puede contestar. Con ese apellido no conozco a nadie. Si recuerda a una persona de apellido John. Puede contestar. Sí, conozco al Capitán John. Una persona de apellido Schilling. Puede contestar. Desconozco. O Scheller también podría ser. Puede contestar. Sí, conozco al Capitán Scheller. Si ellos también eran compañeros de su grupo de tareas. Puede contestar. Desconozco qué puesto cumplían. Los conozco del Servicio Naval. Si supo que alguna de todas estas personas que compartía con él las tareas actuasen por cuenta propia, sin cumplir órdenes de la superioridad. Puede contestar. Desconozco. Si supo que alguien en la Marina, hubiese algún grupo en la Marina que no, que actuase por cuenta propia, sin recibir órdenes de la superioridad. Puede contestar. Desconozco. Si conocía a una persona de apellido Linares, que integraba el grupo de tareas. Puede contestar. No, con ese apellido no conozco a ninguna persona. Si alguna vez el grupo de tareas al que pertenece recibió instrucciones de investigar sobre supuestos excesos o abusos de las fuerzas de seguridad en la represión del accionar subversivo. Puede contestar. Desconozco. Si los integrantes del grupo de tareas utilizaban para el cumplimiento de sus funciones, seudónimos. Puede contestar. No. Puede haber una confusión con las normas de comunicaciones, de las cuales había apelativos de comunicaciones, pero seudónimos, no. Desconozco. ¿Las normas de comunicaciones establecían que debían utilizarse alias o apelativos? Establecen. Tanto para personas como para unidades. Doctor. No, es suficiente, doctor. Los señores defensores. Puede retirarse. El próximo testigo. Se llama... ... ... ... ... Gracias. 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 Gracias.